Y a propósito de la renovación y transformación de Junín, otro sector que le seguirá los pasos es la avenida Jardín, una de las vías más importantes y comerciales de Laureles. El proyecto contempla la intervención de 16.200 metros cuadrados en fachadas y muros de 80 predios ubicados en la avenida Jardín. Va entre la circular primera en la Universidad Pontificia Bolivariana y va hasta el segundo parque de Laureles. Aquí vamos a tener también unos andenes más amplios de los que existen hoy, más zonas verdes, zonas de estancia. Se efectuarán reparaciones locativas, limpieza, pintura, restauración y regulación de avisos de acuerdo a la norma, pero además se proyectan franjas de amoblamiento, zonas verdes e intervención paisajística. Y obviamente van a haber situaciones que pronto generen incomodidad, no sé, tráfico, trancón, pero a largo plazo lo único que genera es una intervención adecuada para la ciudad. La intervención está dividida en varias etapas. La primera iniciará el próximo mes y estará lista en diciembre de este año, mientras que la segunda, que consiste en el espacio público, será entregada en 2020. Vamos a tener unos espacios donde se podrán en general generar unas ferias transitorias. En el total del proyecto que contempla renovación de fachadas y de espacio público se invertirán 11.300 millones de pesos, recursos que serán aportados por privados y el sector público.